Porque esto es importante, porque estamos recluidos en nuestras casas. Que no penséis que cuando esto acabe, que os conozco, que esto es España, vais a salir por ahí de rave, vais a albar, vais a juntaros todos, que si os hacéis un porrete y os lo fumáis, toma, se lo pasa al lado, toma, bebemos del mismo vaso, que no pasa nada. Pero, ¿qué os creéis vosotros? ¿Que la peste bubónica se pasó así porque sí, porque la gente se lavaba y se cuidaba? Venga, hombre, que esto es un virus complicado, que no hay vacunas, ¿sabes? Que esto no es como el sarampión en África, que la gente se muere a cientos... Y hay vacuna, pero... Da igual, es otro tema. Que os cuidéis, peña, que os cuidéis, ¿sabes? Que esto parece chungo y lo es, básicamente porque todavía no hay cura. Puedes morirte, puedes que no. Perdonad gente que frivolice con este tema. Hay que reírse un poco.